Como pueden ver, el jam block, el bombo y la palma van a tiempo, si alguno se desfasa Ahí se van a notar bastante, que faltan más veces, porque acá está marcado, el palma, bombo y la palma Pum, pum, todo para acá, si fuera puntito, es el cuadrado 2, listo, va